Me fui acostumbrado, cada día más a ti En los dos inventamos la pintura del amor Llenaste mi vida y después te vi para ti Sin decirle a Dios y no te vi para ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Y quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos en la mañana Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Y que matará como una sobredosis de ternura Aficialas con besos y dulzura Hay contagiaras de todas las locuras Y que matará como una sobredosis de ternura Y que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Más en Chiquita particular que está llena de llahes Y que no hay dar mi aunque quiere enamorar Es un ángel de pintas de flores Y un jardín lleno de flores En una fuente de cristal En un jardín del caja de coquillas son mujeres En un jardín, cerca del maravilla Es un jardín rondo, a perros de clones Se me esclavo mil amores Y en un jardín celestial ¡Bambo! Y para ti todas las flores Y para ti todas las flores Y para ti todas las flores ¡Rico! 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 Miraba muy lleno de odiar, viento conmigo, quisieras estar, que todo fuimos, que le pongo a ti, no, y viste conmigo, y no, y no. Voy a reír, voy a orencarme. Voy a reír, voy a bailar, y mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, y mi vida, la, la, la Para que se llene la lluvia, para limpiar las heridas Al ascenso la una toada puede vencer a seguir Y para qué, quiero, a quién dinero más de nada, la, la, la Y para qué, para qué, para qué, y así es la vida, y vivirla, y la 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 Voy a reír, voy a ir a vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a reír, voy a reír, voy a reír, vivir, la 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 la